Cuento un secreto. Llegué a mi casa y por el lado de mis tietas, del sostén, había un pedazo de leche. Era un pedazo, así, blanco. Puta, estaba tan, no sé, endemoniada. Falto la de masturbarte con mis mangazos y que te vengas en mi boca, pero es que quiero que te vengas en mi cara. O sea, en toda mi cara. Era un pedazo, un pedazo, un pedazo, un pedazo, un pedazo. Lo único que quiero ahorita es violarte. No sé. Puta, estaba tan, endemoniada, endemoniada. Puta, en toda mi cara. Endemoniada, endemoniada. Puta, en toda mi cara. Puta, en toda mi cara. Puta, en toda mi cara. Ya, bueno, ahora sí hay que despedirnos. Anda, tócate y me cuentas